Bueno, primero que todo, buenos días todavía. Un placer, la verdad, lo pasé súper bien, disfruté el partido. Creo que para mí eso era lo más importante, me saqué los nerviosismos en realidad, que era lo que siempre pasa en el primer partido, es siempre muy complejo, uno está un poquito más apretadito, en cambio ya me pude soltar un poco, así que bien, estoy contenta, ahora vamos con todo para la tarde, pero me sentí muy, muy feliz y qué mejor que con la barra chilena ahí, que se siente, aunque ustedes no lo crean, se siente. Qué bueno, justamente eso te iba a preguntar, porque los Juegos tienen un sabor especial, realizarlos en nuestra tierra, ¿no? ¿Qué te parece la compañía del público y también qué significado tiene eso en tu vida? Bueno, absolutamente feliz, creo que es muy hermoso tener la oportunidad de competir en casa, yo nunca había tenido la fortuna de que mi familia incluso me viera jugar, es primera vez que me están viendo jugar, así que un orgullo la verdad, es hermoso sentir el CHI mientras uno está jugando, así que para mí es un honor poder contar con toda la gente, con todo el apoyo y créanme que eso de verdad da mucho ánimo, da mucha garra y vamos a seguir así. Tamara, preguntarte por tu actuación en Lima 2019, en aquel momento conseguiste oro para el país, me imagino que lo celebraste en grande, pero ahora la tarea también es poder obviamente revalidar ese oro, esa presea. Claro, ahora tenemos la diferencia de que nos juntaron las categorías, en Lima fue solo clase 5, solo mi categoría y ahora nos juntaron 4 y 5, entonces hay un par más de jugadoras donde también se nos pone un poco más cuesta arriba esto, pero vamos a intentarlo igual, vamos con las mismas ganas, tenemos la misma esperanza que en Lima, así que vamos con todo. Qué bueno, preguntarte también por qué a eso de las 2 de la tarde vas a tener el segundo partido de la jornada, ¿cómo te proyectas ahora después que con este te quedaste con un categórico triunfo 3 a 0 ante tu rival? Voy muy positiva, ya tuve la suerte de jugar con ella hace un mes en su país, en Argentina, así que voy con la misma esperanza que tuve ese día, la misma que tuve en Lima claramente, que también tuve la oportunidad de jugar con ella y ganar, así que vamos con todo, vamos a preparar bien el partido y ya analizamos todos los partidos que nos iban a tocar, pero vamos con toda la garra, con todo el entusiasmo y vamos a luchar por Chile. Para quienes no lo saben, te quiero preguntar, me imagino que el hecho de jugar, en este caso ya pudiste en alguna ocasión enfrentarte a este rival, eso te ayuda a tener más seguridad, te da una energía diferente, porque también sabes cómo se desempeña tu oponente. Bueno, yo con Naila, que es la jugadora argentina, nos conocemos súper bien, llevamos jugando prácticamente los mismos años, entonces nos conocemos perfectamente ambas, lo que también dificulta en algún grado el juego, porque nos conocemos tanto que ya sabemos dónde jugarnos, pero en realidad es también una gran fortuna poder jugar acá con ella, vamos con todo porque yo sé que podemos, así que nos vamos a preparar harto, ya nos hemos preparado, y ahora vamos con la convicción de que se puede hacer algo. Qué bueno, no puedo dejar de preguntarte por la ceremonia inaugural, restan muy pocas horas, ¿cómo te sientes y también tus expectativas? Bueno, me preguntaban delante si la ceremonia me ponía nerviosa, yo creo que me pone nerviosa igual que mi primer partido, porque claramente es algo a lo que yo no me dedico, yo me dedico a jugar tenis de mesa, se me hace un poquito más fácil, es algo más conocido para mí, pero el desfilar y todo frente a tanta gente es totalmente diferente, pero es un completo orgullo la verdad, me siento súper agradecida también de que me hayan elegido con mi compañero Vicente, creo que nos llevamos súper bien, entonces nos complementamos exitosamente para poder desfilar mañana, y nada, tenemos la tremenda responsabilidad de llevar al Team para Chile con nosotros, que es lo más importante, llevar el entusiasmo a nuestra delegación, la alegría, que sientan esa pasión por competir por Chile, y nada, estamos contentos, súper orgullosos y vamos con todo mañana. Qué bueno, las cámaras son tuyas, Tamara, para cualquier invitación que quieras hacer, y también, porque esto apenas comienza, decirle un poco al público, justamente que los acompañe y que sigan así súper atentos a todo lo que igual CDO siga transmitiendo. Perfecto, bueno, los dejo a todos invitados para que puedan comprar su entrada, están en punto ticket, para que puedan comprar las entradas a todos los deportes, no solo al tenis de mesa. El deporte paralímpico es súper lindo, no siempre van a tener la fortuna de poder tenerlo en casa, así que por favor aprovechen esta gran oportunidad, no sabemos si vamos a tener otro juego, así que esta oportunidad es prácticamente única, así que compren su entrada, vengan a apoyarnos y sean parte de nuestros logros. Muchísimas gracias y mucho éxito. Muchas gracias, chao.